Servicio y refacciones de Oriente Contamos con aceite para motor Filtros, amortiguadores Químicos, valeros de rueda Retenes, bandas Bujías y refacciones en general De diferentes marcas Nos acomodamos a tu presupuesto Estamos ubicados en Primera Oriente Y Cuarta Sur, número 490 En Ocozucuautla, Chiapas Abrimos de lunes a sábado De 8 de la mañana a 6 de la tarde Y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde Servicio y refacciones de Oriente Buenas noches a todos Soy Samuel Gómez Ya desde cuando les veníamos prometiendo Que queríamos hacer Nuestro programa De sinergia Pero por alguna extraña razón Las cosas No se nos daban No hoy De hecho Ya casi estábamos a punto De ni salir otra vez Porque resulta que Pues que no nos da el internet Vamos a tener que reclamar A un cuate Que no nos está dando el internet De todos Está que han grabado Ya lo que se corte No se preocupen Ahí vamos a subir la grabación Para que puedan seguirle Esto es Sinergia Es el primer programa Que estamos Haciendo Ojalá les guste Vamos a tocar diversos temas Ya se presentaron ahí Ahorita les voy a pasar La palabra Porque los vi medio espantadones Profe Lo que pasa es que Venimos a A conbebir A conbeber No a conbeber no Porque no hay verdad Pero a convivir un rato Profe Claro que si Esa es la idea Pasar un rato agradable Un rato de Recordar este Tiempos Tiempos este Del pasadito Pero también compararlos Con el presente Y la intención es esa Estar un rato ameno Dejar a un lado la tele Y poder estar conectados Acá para Pasar Un buen momento Hablando de diversos temas Por supuesto Pues si profe Vamos a estar Platicando un rato Del tema que nos toca Comentar el día de hoy ¿No? Y pues esperamos Como lo teníamos Antes de que Empezáramos a grabar Antes de que estuviéramos Grabando Si Vamos a hablar acerca Del celular Del uso del celular Alguna tecnología Que Desde los pequeñitos Ya Lo están utilizando Muy Muy De manera frecuente Y vamos a comparar Con aquellos Con aquellas herramientas Que también Utilizábamos Para divertirnos Hace algún Algunos añitos Pues si Dado caso En el teléfono Pues nos hemos dado cuenta Creo que todos Profe Que Pues Hay niños Por ejemplo Yo tengo mi niña De dos años Y se mete Su mamá En el TikTok Y ahí va No le gusta un video Ya sabe que tiene que subir Hacia arriba Para cambiar video Entonces Que En que época Estamos Que Estos niños A la edad de año Y medio Dos años Ya conocen la tecnología Cuando hasta ahorita Por ejemplo Tenemos algunos Que tenemos padres Que le está costando Manejar este tipo De tecnología Y niños De dos años Ya lo saben manejar Si pues Platicando con un amigo Decía él Que le había preguntado A su abuelita Oye abuelita Usted En que época En su época Estaba el internet O no existía En su época El internet Lo queda viendo Dice La señora Y le dice Hijito Vivo en la época El internet Porque todavía Sigo viva Y efectivamente Los pequeñitos Son más hábiles Para estas cuestiones Digitales Estábamos en casa Con Con mi esposa Y estábamos viendo Cómo íbamos a proyectar En la televisión Algo Tenía un video Ella que iba a presentar En clases Ella es maestra Y le dice a mi hijita Es que mira No lo hago como acá Mira Tiene esta aplicación Y la tele Es compatible Con esto Y aquí lo puedes hacer Para que lo proyectes allá Y yo digo Wow Yo creo que no tengo Que ir muy lejos Para que me den clases Aquí de computación Dije Ya ahorita Toda En esta vida En esta época Ya todo es tecnología Fíjate que Fíjate que había unos Comentábamos eso Antes de empezar El programa Con Samuel De que la tecnología Es muy buena Pero que también Tiene sus riesgos Por ejemplo Con los jovencitos Vemos de que El índice delictivo Es muy alto Y que a veces Los engancha Muy fácil Por estar haciendo amigos En las redes sociales Entonces Es un detalle Es un detalle Que también hay que cuidar Porque A veces los pequeñitos No miden consecuencias Y les dan Este Que sean amigos A diestra y siniestra Entonces Eso es un problema Y efectivamente Estamos viviendo En una ciudadanía digital Yo creo que Por ahí tenemos Que entrarle todos Yo recuerdo Que con pena Cuando fui Las primeras veces Al banco Y que era Sacar el turno A través del escaneo Del código QR Y le dije Es que no traigo saldo Me puedo estudiar Mejor Impreso Y esas fueron Las primeras veces Pero si Es algo que Tenemos Todos los días Y que vemos Reflejados En muchos servicios Y creo que Pues si nos aligeran Un poco la vida Pero también Nos distancian Más como Como personas sociales Porque vemos Que cuando llegamos A casa O estamos En una reunión Pues la mayoría Está revisando El celular Está viendo Mensajitos Está mandando Mensajes O está viendo Videos O está viendo TikTok Y lejos Lejos De tener Esa plática Dijeran Face to face Cara a cara Entonces como Que se va perdiendo Y yo creo Que es cierto Decías Una casa inteligente Voy a echar Reversa Unos cuantos años Más Y me acuerdo Que cuando teníamos La primera televisión En casa Pues era una televisión De bulbo Y había que darle Vuelta Y dos Tres Dos tres Nada más Botoncitos Y con eso Era todo Ahora si no Tenía este cable Está moviendo la encena Bueno Fíjate que El control Era satelital Porque tenía que estar Uno frente a la tele Y el otro allá afuera Dándole vuelta Ya te pasé Esta es un poquito Regrésala Regrésala Y teníamos que estar Buscando más o menos De donde caía La señal Entonces Pero ahorita Ya pues Todo es más Más este Más fácil En ese sentido Pues si Todo es más fácil Nos ayuda Pero también Al mismo tiempo Nos perjudica Porque hasta en eso Cuando tienes Una reunión Una fiesta Hay veces que estás En la fiesta Y miras a uno Con el teléfono Y entonces Ahí es donde Empieza la molestia De algunos De bueno A que venimos Venimos a convivir A disfrutar Y estás en el teléfono Entonces Para que chingado Sales Que no te quieres divertir Pero ahora si Tiene buenas Este Como se le dice Ventajas Ventajas Y desventajas Bueno En el aspecto De también El teléfono Volvemos a regresar Al tema El teléfono En los niños En mi aspecto Yo le compré Su teléfono A mi hermanita Cuando tenía Hace tres años Nueve años Lo utiliza Para hacer tarea Y para Para ver Su tiktok Porque no tiene Permiso De tener Face Pero Estaba lloviendo Por lo que me mandó Este Samu Eso de Yo te compré El teléfono Yo tengo el derecho Del teléfono Usted que opina Yo En mi aspecto Yo si opino De que Si bueno Yo te compré El teléfono Y todo Tu eres dueña Y eres Puedes hacer lo que quieras Pero al fin y al cabo No has No has cumplido Los 18 años Entonces no tienes Esa noción O esa Eh El razonamiento Para ver Que es bueno Y que es malo Porque por ejemplo Yo ahorita en mi Face Tengo varios amigos Que ni siquiera conozco Que yo me acuerdo Que cuando tenía Yo estaba en la secundaria Y creé el Face Empecé a agregar La verdad Si Y hay que me disculpe Que los asesores Amos Pero si Y se empezó a agregar Ah no que Esta muchacha Que este chavo Y empieza O que quiere tener A diestra y siniestra Si Y ahorita me arrepiento Porque Hay veces que me pongo A ver mis amigos Este no lo conozco No se quien es Y eliminar Y eliminar Y eliminar Entonces Como le digo A los 18 años Ya tienes un poquito Más de razonamiento Tal vez a los 15 Pero en el aspecto De este Del teléfono De mi hermanita Pues yo opino Que aunque yo Se lo haya yo regalado Al fin y al cabo Yo tengo un poquito De autoridad De decirte Hasta acá O solo para esto Si Yo pienso Que los controles Y los límites Eh Siempre van a ser buenos Y yo creo que Uno de los controles Es eso Precisamente Incluso En cuanto A las horas Uso Que se le da Al dispositivo Y también Eh En que Redes sociales Puede participar Y en cuales no Porque sobre todo Eh La curiosidad Eh El que El de los amigos El estar en En una página O en otra También Es motivo De que ellos Puedan correr riesgos ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que se dedican Incluso el índice Es muy alto De personas Que se dedican A enganchar A pequeñitas A niños A niñas Este En el tráfico De Trata de blancas ¿No? Entonces Este Eso está Está muy duro Incluso creo que hay Una película De un productor mexicano Que habla acerca De ese tema ¿No? Del sonido de libertad Creo que se llama La película ¿No? Y lo que habla Es acerca de eso ¿No? De cómo Este tipo De delitos Es muy alto Es muy alto Entonces Si es Aunque tú le des El dispositivo A tu familia A tu familiar Pero si es bueno Meter controles Meter medidas Meter decir Bueno ¿Sabes qué? Lo vas a utilizar Tanto tiempo Vas a utilizarlo Nada más Con este tipo De personas Con la familia Para que pues También pueda Uno protegerlos Porque pues no sabe Lo que puede uno Encontrar más allá ¿No? Ahondar un poquito En el tema Hoy les queríamos Platicar Este Ya puse así Las canalitas Para que nos damos Todos Al mismo tiempo Este Fíjese que Este Precisamente Queríamos hablar De ese tema Tocar ese tema Y parte del tema La habíamos titulado Contrato El primer teléfono Para mi hijo Era ¿No? Digamos El título Del tema Del día de hoy Bastante razón De todo Lo que han dicho De El no poder dejar El teléfono Genera ¿Cuántos accidentes Ha generado? ¿No? Y como usted dice Nada más Desde el hecho De tropezarte Y reírte Porque vas con el teléfono Ya estamos mal Porque realmente Es Por estar poniendo La atención Más al aparato Más bien Ni siquiera te fijas Donde vas caminando No sabes ni Si te vas a caer Si te vas a golpear Y todo Ahora esto Lleva muchísimas Cosas más Desde no ponerle Atención A tu hijo A la pareja A la familia A lo de la comida Cuando todos Están con el teléfono Y no Y no participas En esa convivencia Familiar Que antes se daba Y me incluye Porque la neta Es que Te Te atrae Te inmunitiza Llega un momento En que Te claves Viendo el teléfono Fíjate que Antes Antes Este Decíamos a la hora De la comida Cuando nos juntábamos Toda la Toda la banda Vamos a ver Una película Para comer Pero ya nadie Hablaba Todos fijos En la película Entonces ahorita Hemos tratado Hemos tratado De aplicar nuevamente La regla antigua De volver a la vieja escuela Mientras estemos En la mesa Y comamos Por favor Apaguen tele Y apaguen su celular Su tablet Aunque sea Para preguntarte ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y cuántos cólicos Agarraste en el día? Porque Creo que es la única La única forma En que Cuando se reúne La familia Pues a la hora De la comida O a veces Cuando se trabaja Pues a la hora De la cena Para nuevamente Retomar Esa parte De la unidad Familiar De la plática Porque a veces Vienen problemas Y tú ni en cuenta ¿Por qué? Porque caigan Y andan en su mundo Caguen en el teléfono Es que ese aparato Ahí va a ir Es un hilo Se invade todo La convivencia Familiar También Hay veces Que Hasta en mi propia casa Yo me estoy En la maca Con mi teléfono Me puse En el sillón Mi papá También me da Me tricula Con mi mamá Mi hermanito Es un padre Y entonces Esta convivencia Que antes Teníamos Que todos Nos sentábamos En el sillón Ni siquiera Para ver la televisión Y nos matábamos De la risa Se va perdiendo Ese Esa convivencia Familiar ¿No? Pero Pues Ahora Yo tengo una pregunta Acá para los dos Ya estamos Metidos en el teléfono Ya Esta es Nuestra enfermedad Ahorita ¿Qué podemos hacer Para ir Quitándonos Esta enfermedad? Yo pienso que Como dije Al comercial De aquella bebida Todo con límite Nada Con exceso Yo pienso que Que los excesos Son los malos ¿No? Por ejemplo Habría que procurar Tal vez Volver a recuperar Los espacios De convivencia De plática Con la familia No sé Tal vez Tal vez nuevamente A fomentar Acciones Que hacíamos Antes Y lo hacíamos En familia Un ejemplo Viene la temporada De los elotes Vamos a hacer Tan malito elote Sí Pero pues No me lo dejen A mí toda la chamba Bueno Vamos a Vamos a A cortar El elote A deshojarlo Y vamos a Ahí a Tú lo llevas A desgranar Pero está Todo La plebe Ahí Metiendo la mano Y aunque no esté Metiendo la mano Pero estás platicando Entonces El celular Queda en Standby O las otras Acciones De Bueno Nos toca Limpiar el patio Vámonos todos Celular Queda guardado Y ahí Aunque hagas Unos 15 20 minutos Una media hora Pero te da chance Margen de platicar Es nuevamente Retomar algunas cosas Que por salud Debiéramos O debemos hacer Entonces Yo pienso Que los límites Los límites Son los que se deben De fijar Porque todo en exceso Pues precisamente Pues hace mal Va Claro Va Entrando ya De lleno Un poco al tema Como les platicábamos El tema era Contrato del primer teléfono Para amigo No vamos a meter Una edad Ahorita Porque yo creo Que el tema Nos lo va a ir dando Son diversos puntos En los que nos gustaría También que la gente Participe Por ahí está el teléfono O donde nos puedes mandar Este algún mensajito O a través de la De la transmisión O como tú quieras Contactarnos Puedes participar También con nosotros En el tema El primer punto Y ya para que De alguna manera Lo platiquemos Dentro de un contrato El primer teléfono Para tu hijo Es El teléfono No es tuyo Es de mamá Y papá Y en cualquier momento Podrán revisar La información Que contenga Dicho dispositivo Es decir Que si tú le regalas Un teléfono A tu hijo Volvemos a lo mismo No importa la edad Tú siempre vas a tener El derecho De poder revisar Ese dispositivo Porque recordemos Como antes Ya comentaban ustedes El teléfono Es un mundo Y no sabemos Quien puede contactar A mi hijo A través de ese teléfono En ese océano Quien navega Navegan tiburones Y navegan Navegan otros Depredadores más Entonces es cierto O sea El teléfono Yo te lo compro Pero tú nunca Le vas a poner Contraseña Para que en el momento Que yo lo quiera Te haga una No auditoría Pero una revisión Por seguridad tuya Porque al final de cuentas Si le pasa algo A tu hijo A quien le va a doler Pues será a ti Claro Estamos hablando También de una edad Que sea aceptable Ya poder darle Un teléfono A nuestros hijos ¿Qué edad le gusta? Profe Pues tal vez unos 12 años 10, 11 años Tal vez Porque pues Es cuando te pueden marcar Estoy en tal lugar O este No han venido por mí Por lo de la escuela Tal vez no Y también para que Lo utilicen Con fines didácticos En el caso de mi hija A veces le damos el celular Lo tiene el celular ella Porque se mete a hacer las tareas Ahí en Google Busca en el buscador Y pues ahí hace las tareas ¿No? Entonces este También Aquí agarro la parte Que me toca Es una parte comodina Para mí El ya no estar pegado ahí Que quien se fleta Pues es la mamá ¿No? Pero antes Por ejemplo Cuando hablábamos de Investiga tal cosa En enciclopedias O en diccionarios Entonces ahora estar buscando No, no Dale ahí en Wikipedia Métete ahí la definición Y fum Ahí te arroja un montón De definiciones Claro O sea Es algo más light también Sí Rafa tú eres el más El más chavo De todos De acá De los participantes ¿Cuántos años tuviste Tu primer teléfono? Yo mi primer teléfono Lo tuve En quinto grado Tendría yo nueve años En quinto grado Tuve Era un Alcatel Y hasta eso Yo lo tenía yo Para dos canciones Y o sea Yo y eran dos Únicas canciones Una era de De Pedrito Fernández Pero era esta ¿Qué te pasa chiquillo? La mochila azul No Era la de Pedro Fernández Pero ya Ya era Este Ya estaba de grande Era una Como la de El Mil Amores No acuerdo Bueno Sigamos ahorita Haciendo memoria Te gustaba Que te agarraran El teléfono Quien sea Ya dejemos Ya no digamos Tus papás Tu hermano Tu hermana Y que Digo Básicamente ¿Para qué usas tú Un teléfono A los nueve años? Pues Más que nada En el aspecto mío Pues yo el teléfono Lo tenía yo Pero era más como Para presumir Con mis amigos Porque de ahí La abuela Culebrita Exactamente Porque de ahí No Que yo le diera yo Importancia en ese tiempo Al teléfono No Hasta en el receso Salíamos a jugar Era en verdad Salir a jugar Salir a Este A jugar fútbol Que tentas agachadas Que canica O hasta jugar A la botella En ese tiempo Más te llamaba A jugar a la botella Con tus amigas Y tus amigos Estar en el teléfono Sobre todo eso Y es que no podemos Hacer la comparación Entre nosotros Porque ya A nuestra edad Pues ya Los teléfonos Ya Pues a mí ya me llegó grande Nokia Como ladrillito Como ladrillito Entonces ¿Qué podías hacer Con un teléfono ese? Defensa personal Pox Tampoco no soy tan viejo Pero tampoco soy tan viejo También También vi ese Ahorita le preguntamos A la doña También vi esa transición Ese proceso Donde ya podías Meterle canciones Y ya el whatsapp Ya este El este Bueno Más me tocó Como que ese tipo De interacción En la computadora Y es que no solo Hablamos del teléfono Ni de Rafa Profe Hablamos de todo Una tablet Una computadora El teléfono Hay muchos medios Electrónicos En el que puede Tener contacto Una persona Con otras Aquí nos enfocamos Un poquito más A los chavitos A los más jóvenes Porque de alguna manera Hay una preocupación Por todos Los abusivos Le digamos Que existe Del otro lado De la línea Del otro lado De un whatsapp Del otro lado De un No En mi caso A mi me tocó Eso apogeo Del messenger Por ejemplo No Que era un chat Por este A lo mejor Muchos que nos ven Chavos Era un chat Por la computadora No Pero que ya podías Mandar rositas Que ya lo podías Pero en ese tiempo Era el El Era el MSN messenger Ah si si Y el hi-fi Era el que era Whatsapp Hi-fi Era como el facebook En ese tiempo Pero que solo podía Subir fotos Como un instagram Si si No En ese Para que no entiendan La chaviza En ese tiempo El hi-fi Era como el instagram Que solo podía Subir fotos Era nuestro instagram De nuestro tiempo Entonces Pero hablamos De como le digo A mi no me tocó El teléfono Pero me tocó La computadora Yo siempre Yo me declaro Un extranjero De la ciudadanía digital Normalmente Siempre me están dando Clases Y siempre pido ayuda Para hacer algo Porque pues Todavía no Me resisto A entrarle totalmente A eso Por ejemplo Prefiero los libros Impresos Que leer los libros En la computadora Y este Y la verdad Y ahora Los audiolibros Audiolibros Fíjate que Una anécdota Estábamos trabajando En un programa Y este Y me dice Bueno ¿Quién se va a estar Haciendo cargo ¿Quién se va a estar Haciendo cargo De este De la relatoría? Y le dicen ¿Saben qué? Yo a esa cosa No le entro Entonces que por favor Lo agarre Alguien que sepa De esas cuestiones Y agarra una compañera Y me dice No pues yo Yo agarro Y le dice Al chavo Que estaba de técnico Le dice ¿Sabes qué? Déjame hojas Para que siga yo Escribiendo acá Pero no sé En qué programa Estaba O era por renglones Que iba escribiendo Y al llegar A un determinado Número Se le agotan Y pues ahí Le daba a insertar Y hacer más Y de repente Ella A medio A medio Este Trabajo Que estábamos Le dice Empieza A mover las manitas Y decir ¡Ey! Se me acabaron Las hojas Y yo buscando A ver si había Algún blog De hojas Todavía Yo he sido extranjera En la ciudadanía digital Pero es necesaria Es necesaria Pues para Para todo Para todo Entonces le tiene uno Que entrar Le guste o no Le tiene uno Que entrar No y si Suele pasar Yo tengo Mi padrino Que Él Nunca había tenido Teléfono Y decía Que Ah nosotros Le insistíamos No padrino Cómperse su teléfono Es este Touch Ya no es fuerza De teclado Porque ni el de tecladita Ni los de ladrillo Le gustó Y nada Que nada Para que quiero El dedo de mi padrino Es momo Entonces es grande Entonces No voy a poder Aplastar la letra Y ya este Pasó El año Pasó No Tiene como No si Tiene como Dos años Tres años Compró su primer teléfono Era un Alcatel Pero era De esos sencillitos De ochocientos pesos Que lo cargabas Y en unas cinco horas Ya se había descargado El teléfono No le hacías nada Y le entraba virus Y bueno Tendrá como Seis, siete meses Se animó a comprarse Un Touch Acá Y ahora nos reímos Porque mi padrino El que tanto hablaba Que no quería Que no sé qué Yo le compartí El internet Y espero que no Escuche mi papá Porque no Le compartí el internet Está mi casa Y al lado Está su taller Y de ahí Llegas en la tarde O llegas en la noche Ahí está con su silla Su banquito Perdón Ahí está el tío Y qué está haciendo Está mirando videos Voy a ver que llega A mi casa Y le dice No comadre Este Que mañana van a dar La beca De no sé qué Y cómo lo supo usted No ahí en el Face Está Que Pasó este Ah Aquella vez vine De Obregón Me dice No que pasó este accidente Acá en Tuxtla Digo mi padrino No sé No había tocado mi teléfono No si acá está En el Face Miralo Ya estaba mirándole en vivo Y nos reímos Porque él decía que no Que no quería un teléfono Y ahorita Es una de las personas Que está enviciada Que ahí mira Y mi papá Es otra de las personas Que entra a YouTube Igual mi padrino Entra a veces a YouTube Y Lo que empiezan a buscar Como a ellos Les gusta el trabajo Empiezan a buscar Cómo se hace esta puerta Cómo hago esto Este Para que no se me haga Esto en la soldadura Cómo le hago O mi papá que es maestro Por lo menos Cómo puedo hacer esta bajada Que no Y en ese aspecto Si funciona bastante Servicio y refacciones De Oriente Contamos con aceite Para motor Filtros Amortiguadores Químicos Valeros de rueda Retenes Bandas Bujillas y refacciones En general De diferentes marcas Nos acomodamos A tu presupuesto Estamos ubicados En Primera Oriente Y Cuarta Sur Número 490 En Ocozucuautla Chiapas Abrimos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y domingos De 8 de la mañana A 3 de la tarde Servicio y refacciones De Oriente Si y me acuerdo Que las primeras veces Cuando el Facebook Dice dale me gusta Y escribía Me gusta ¿Cómo se le llaman Esas siglas Del GPI? ¿Qué bien? Muchos le ponen G La E La P Y la I Y no es Gracias por invitar Pero son siglas NTP No te preocupes Bueno Hey pero tu tío Todavía tiene el teléfono Ya lo quebró Se limó las uñas Dice Porque el teléfono sale caro Le compró funda Antiguña Bueno A todos los que están conectados Ya tenemos más fans Entonces un saludo A toda la banda Que está conectando Muchas gracias por seguirnos Y este por estar viendo Un saludo a todos El tema Contrato el primer teléfono Para mi hijo Es el tema Que estamos tocando Con el profe Tomasini Y el buen Rafa Que nos acompaña hoy Acá en el estudio De este Coita TV Noticias Bueno estamos a través De varias plataformas Estamos en EMS Radio y Televisión Coita TV Noticias Estamos en mi perfil Samuel Gómez También ahí síguenos Bueno Nosotros no estamos En la de TV Sur Pero ya nos vamos a A colgar también De por ahí Aunado a todo Lo que estamos platicando Este profe Rafa Viene un punto Bien importante Y es lo que estamos Platicando hace ratito Que ya tocamos un poco Dentro de uno Quiero para que más o menos Se dé una idea La gente es como Hacerle un contrato A nuestro hijo Cuando le damos El primer teléfono Como todo contrato Tiene cláusulas Tiene puntos Tiene ¿Puntos se le puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar? Pues hay las cláusulas Una especie de reglamento ¿No? De lo que puede y no puede hacer Con el teléfono En el momento que nosotros Se lo demos Y uno de ellos Es eso No tienes permiso No tienes permiso De abrir ninguna cuenta En ninguna red social Ni tampoco Descargar Ningún videojuego Es lo que platicábamos Hace rato Bueno es que Yo lo compré Pues nomás Para el Facebook Yo lo compré Nomás para eso Un punto de vista De una persona Más joven Un punto de vista De una persona Más experimentada O alguien Por ejemplo Este ¿Cómo le digo Profe? Pues para no Fender a alguien No pongas en mis labios Palabras que tú No quieres decir Ahora resulta Que el malo El malo soy yo Bueno En el caso De sus hijas Profe Yo les doy el teléfono A mis hijas Para que investiguen La tarea Para que bueno Quieren ver algo ¿No? Pero algo que Sea de alguna manera Sano Este No sé cómo llamarle ¿No? Pero algo Controlado Que yo Les estoy permitiendo Si los límites Los límites Los límites Si le estoy dando Un teléfono Es para que lo use ¿Para qué lo voy a estar revisando? Lo que pasa es que La mayoría convierte El teléfono en una nana O sea te lo doy Para que ya no me deje Estar molestando Y yo pueda estar Viendo mi novela O haciendo otras cosas O viendo Mi propio teléfono En las cuestiones Que a mí me interesan Entonces No hay que Perder de vista De que a veces Se lo das También También Con la intención De que no te esté Molestando al pequeño ¿No? Entonces creo que Por ahí también Hay una cosa Que no No se debe de hacer ¿No? Y ese es un error De nosotros Como padres Más que nada Totalmente de acuerdo Este Como estamos Y como estamos Platicando Lo de mi hija Pues nosotros Cometemos el error Por ejemplo Ella a veces No se deja peinar Y que hace la mamá O que hago yo Para Ten Celular Y ahí queda Y se queda Hipnotizada Hipnotizada Y ahí se deja peinar Entonces En algunos aspectos Es bueno Pero también Todo en exceso También es malo Si 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 Y este Me comentaba A un amigo Que el estar expuesto Mucho tiempo En el brillo De la pantalla Pues también Te daña La visión Entonces este Los ojos Empiezan a resecar Y todo ese rollo ¿No? Entonces por eso Es bueno Tener límites Y tener un tiempo Un tiempo Para que puedan Ellos Este Utilizarlo Y sobre todo Pues lo que he comentado Bueno Darle un buen uso Y hay aplicaciones He visto Bueno Youtube Kids Te da La La manera De que Bueno Hijo Quieres ver Videos Youtube Kids Es para niños Y te da el tiempo También 15 minutos 5 minutos 30 minutos Una hora El tiempo Que tu quieras Lo da Rebasando ese tiempo El teléfono Se Como que se bloquea Y ya Ya no puede hacer nada Nada más salen los dibujitos Así parados Bueno Ese es en Youtube Pero también hay una aplicación Que uno como padre Le puedes poner Como un tipo Alarma al teléfono A las 9 de la noche Se bloquea el teléfono Y el El niño ya no puede hacer nada Mientras el padre No le meta la contraseña Al teléfono El teléfono No vuelve A funcionar Digamos Esa es una de las aplicaciones Que Es muy bueno Para nosotros Como padre Y para los niños Para que tampoco Este Esta herramienta Lo tengan en exceso Si De hecho Creo que se tiene que controlar Todo eso Incluso Comentan Que por el tipo De ondas Radioactivas Que pueden emitir Incluso es bueno No estar expuesto Toda la noche A veces nosotros Nos dormimos Con el modem Aquí en la oreja Acerca Para que llegue Más rápido La señal O el teléfono Sí Al otro día Entonces Yo tengo mi tono Del bicho ¿Estás dormidito? Oh sí Levántate Eres el número 10 En este mundo Somos guapos Que el bicho Se levanta No contento Tomando un poquito Lo que platicaban De lo de Poner horarios Y cierto horario Una de las cláusulas Que dice el tema De esto De lo del teléfono Dice Puedes usar el teléfono Entre las 7 de la mañana Y las 9 de la noche Y es bastante tiempo Otro punto El teléfono Deberá permanecer Apagado En horario de clases Clases extracurriculares O eventos familiares Sí Esto es que por ejemplo Por las tardes Te toca Te toca ir A un curso de inglés O un curso de pintura O simplemente Tienes que estar Haciendo la tarea Entonces el celular Debe estar en stand by Debe estar apagadito Para que no te distraiga Pero usted O sea ¿Ustedes creen Que totalmente apagado? Creo que ahí Sí difiere un poquito Bueno Porque también Si le estoy dando Un equipo O un teléfono amigo De alguna manera Es para una necesidad También O alguna emergencia Bueno Pero si está En una actividad Extracurricular Pues se supone Que va a estar En un lugar seguro O vas a estar Tú cerca Y monitoreándolo Ese es el problema Que no sabe uno Cuáles son los lugares Verdaderamente seguros Yo ayer Estaba viendo Una Un documental De Ustedes No han de conocer Y mucha gente Lo conoce Los Boy Scouts Es una institución De Estados Unidos Que se expandió Por todo el mundo Sí Por todo el mundo Y Netflix Acaba de sacar Un documental De personas Estamos hablando De personas adultas De arriba De los 50 años 40 años Que están demandando A la dependencia Por abuso sexual Que había abuso sexual Dentro De la organización De los Boy Scouts Y los altos líderes Y los altos hermanos Lo sabían Y que lo único Que hacían Correr al Al jefe De grupo Le llaman ellos Que era como El que lideraba Cada pelotón O cada grupo ¿No? Eso no los corría Y esta gente Sabía que era Tan fácil Volver a entrar Que lo único Que hacían Era cambiarse De localidad De estado Cambiarse el nombre Y volver a solicitar Ser un líder Para crear otro grupo Por Boy Scouts Y volver a lo único Inclusive había un grupo Yo recuerdo Eso me quedó mucho Que era el grupo El pelotón 177 Que lo convirtieron Prácticamente En un Este De sexo servicio Tenían El grupo Tenía 25 niños Refrutaban niños De escasos recursos Que sabían Que los padres No podían mandarles Ya no se preocupe Los Boy Scouts Los vamos a Este A A Sacar adelante Les vamos a enseñar Este Lo otro Lo otro Y los llevaban A un domicilio Particular Y ahí Hacían prácticamente Las orillas Venían Personas de otros Estados De otros países Inclusive Porque ya sabían Que había estado El servicio Bajo el nombre De esta dependencia Y después de esto Fueron Creo que Creo que Fueron 20 demandas Ahorita creo que Ya llevan arriba De 800 A que voy con eso De que Realmente no sabes Donde es seguro O no En estos tiempos Y estamos hablando Que esto Sucedió Hace años Si 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 Pero bueno Entendiéndose Como Yo entiendo Como algo Extracurricular Bueno Entiendo algo Que es Afín O paralelo A lo académico Los Boy Scouts Es como algo Adicional Es como que Si yo llevo A karate A mi hija O a basquetbol Pero algo Extracurricular Tiene que ver Más con las Materias disciplinares Pienso Música Música Pero ok Yo estoy checando Que estoy con el maestro De música O en la clase De música O de inglés Si Entonces algo Más Exracurricular O reforzamiento En las tareas Entonces algo Así como eso Y por eso Hay que tener cuidado Siempre O sea Tus hijos Tuyos Son mis hijos Y los míos Son tuyos O sea Cuídalos Entonces yo creo Que esa es la idea La lógica Si no Pues nos alejamos De la parte De la comunidad No pues si Pues si Igual Opino lo mismo Que Acá el profe Pues Se supone Que si mandas A tu hijo Algo extracurricular Pues es algo Que tu sabes Que Que es un buen lugar ¿No? Que aunque hay veces También Haciendo la excepción Que hasta Hay cosas Que no deberían De pasar Entre la misma familia Si Entonces si Yo Yo me enteré De una Pues Creo que no hay que Meter tanto Lo que es la La religión Meternos ahí Pero yo me enteré Algo así Feo Y La neta Ni voy a decir Nombre de quien No es de acá Es de De allá Por Villaflores Que me comentaron Que hasta el El mismo Mandamás De esta iglesia Violó Una niña De tres años Y que Y valera De confianza Para ellos Hay lugares Donde Tu crees Que es seguro Pero también Más que nada Creo que Si vas a algo Extracurricular Mandar a tu hijo Algo extracurricular O algo Tienes que investigar Bien a la persona Si Los espacios Los espacios Quien es el instructor O quien va a estar Al frente De todo eso Yo creo que En prevención No se debe Escatimar Refuerzos O esfuerzos Perdón Y tiene que ver Tiene que ver Con Con los cuidados Y bueno Yo creo que En estos lugares Pues Hablando De un lugar Cuando está Por ejemplo En natación O en karate Pues Pues no pueden Portar el celular Porque pues Obvio No No eso Entonces Ahí como que También ya Este Prácticamente Pues el celular Queda un tanto Descartado Pero si es bueno Que ellos sepan Si lo llevan En la mochila Que en que Bolsita de la mochila Pueden ir rapidito Y utilizarlo Ahora también En ese aspecto Decías de apagar El teléfono Pues para que apagarlo Mejor lo ponemos En modo silencio En modo avión Y guardarlo En un lugar Seguro Donde sepamos que está Y cualquier situación Pues nada más Llegamos del teléfono Y lo recogemos Al fin y al cabo Lo que nos distrae Cuando estamos En alguna clase Y no tenemos Usando el teléfono Es la bulla Es la bulla Entonces lo podemos Poner en silencio O en modo avión Y con eso Listo Dice Corporativo Jack Josh No sé profe Corporativo Jack 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 Josh Dice 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 Que compremos Un cacahuate Que sea para llamada Ya estamos en eso Ahorita vamos a monetizar Como unos 10 baros Y vamos a comprar Un smart No se preocupen Dice Dice Que compremos Un gallo Dice No sé ah para tu alarma fíjate que algo curioso algo curioso hace muchos años allá en Tuxla vivía en la colonia del valle y pues es un fraccionamiento y por ahí un amiguito me regaló en mi trabajo me regaló me regaló un pollito y fue creciendo el pollito y se convirtió en gallo me lo dieron por pollo pero se escuchaba raro porque de repente en las mañanas se ponía a cantar y decían los vecinos un gallo que raro, donde no daban la cuenta donde sonaba el gallo y era el pollito que se había transformado en gallo y era raro encontrar en la ciudad el sonido del canto del gallo el pueblo mágico el pueblo mágico pueblo mágico ciudad mágica moni moni solo faltó que le hicieras así la manita moni moni dos puntos bien importantes yo creo que de esto no puedes recibir enviar ni reenviar mensajes que sean ofensivos hacia otra persona y deberás reportarlo nos tienes que avisar si algún día recibes un mensaje que te haga sentir mal incómodo enojado o confundido pues si todo lo que sea ofensivo tienes que contárselo papá o mamá tienes que tenerle confianza fíjate que lamentablemente a veces se entera uno de suicidios de jovencitos que a veces por ser acosados por tanto bullying entonces este pues se van por la puerta falsa y entonces es algo que tienes que comentarle a papá mamá para que te puedan ayudar y es que es sorprendente la manera en que ha crecido el bullying a mi o sea yo soy de la época de cuando los pavo rangers el pavo ranger negro era un grito el pavo ranger amarillo era una chinita que decía son amarillos y a mi me decían soy gordo y así no no nos afectaba tanto el que nos o íbamos ahí medio tristones pero ya luego se nos pasaba y si tenía que arreglar a muchos pues lo arreglaban a la vieja a la hora de la salida a la hora de la salida si si era muy diferente no con esto quiero decir que lo hagan igual porque tampoco está bien no 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 que no se malinterprete pero este ahora las palabras ya se volvieron armas que vienen bastante no si y fíjate que en lo en lo jurídico en lo penal dijeron tanto codificado así que no puedes decirle negro a alguien porque te dices oye me está ofendiendo y a uno y a uno pues este a uno te le decían de todo morado negro azuláceo color petróleo y no había bronca no había bronca ahorita hay un broncón no con yalitza yalitza como se llama apalicio porque una este por un meme creo que nació no este la caja la caja de cerillos o cual no no hay un que dice donde lo he visto donde lo he visto dice dios dios este el dicho común dios aprieta pero no ahorca ajá y pero hicieron referencia a todo eso con imágenes y obviamente y salió ella diciendo que si que se acepta que es así y todo ese rato y a eso vamos ya no pueden decir tantas cosas mucho menos en los medios si 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 son pocos los que se atreven a hacerlo pero es que estamos en la generación de cristal también todo todo le ofende la neta y la verdad todo le ofende fíjate que fíjate que dijeran en mi niñez gracias a dios tuve niñez era de jugar fútbol en la calle de estar todo raspado a la rodilla los juegos cuando salía la temporada de papalote venías viendo que no se trabara el papalote en el cable y entonces no te das cuenta que estaba la piedra de la portería y pox y ahí quedabas todo con todo abollado y juegos de este de burro al hoyo de de arranca calavecita arranca repollo no se como le llaman y este y eso eran los juegos y te decían como te decían trompudo chino en el caso de coreano chino y toda la parte de asia y no pues no me ofendía porque igual yo también contestaba es que también los chavitos antes eran más arriesgados y yo también vivía esa temporada de que yo salía a las 4 de la tarde de mi casa la canchita estaba enfrente y toda la manada de a dos cuadras de acá en la plebe y se hacían rectas y sacarreta hasta formamos hasta 10 equipos y terminábamos de jugar hasta las 10 10 y media de la noche y se ponía alegre jugábamos en la calle me acuerdo yo vivo ahí en barrio nuevo está la bajadota de la dalina tengo un amigo que está a la vuelta de mi casa y tenía su avalancha y nos lo agarramos desde el infonavit ahorita ya compusieron en la calle pero esa calle venía así entraba así derechito un pedacito y volvió a bajar y nos lo agarramos desde el infonavit y llegamos hasta donde está el barranco y le frenamos y dábamos vueltas raspadas y todo y nos volvíamos a subir siquiera tú tenías avalancha fíjate yo iba a visitar a unos primos a Tapachula unos primos a Tapachula ellos vivían en una finca rumbo al Edén ahí en la zona cafetalera y había unos árboles que eran como palmeras no eran ni cocos y daban unas donde se despegaban las hojas del o no sé qué parte de la corteza del árbol de la palmera quedaban como canoas y quedaban los cerros así ahí nos subíamos sin medir consecuencia que te podías quebrar o que te podías fracturar o hasta matar porque viene empinada la pendiente y esos eran los juegos ah y me toca a mí no ya te tocó no quiero repetir otra vez no voy yo y entonces eran los juegos un poco rudos rústicos bruscos y ahora vemos con pues con mis hijitos veo que lo llevo a que aprenda a manejar bicicleta en el campo donde está empastadito y ya está en la calle todo en pedregal servicio y refacciones de oriente contamos con aceite para motor filtros amortiguadores químicos valeros de rueda retenes bandas bujillas y refacciones en general de diferentes marcas nos acomodamos a tu presupuesto estamos ubicados en primera oriente y cuarta sur número 490 en Ocozucuautla Chiapas abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde servicio y refacciones de oriente en el fútbol porque pues el deporte que más practicaban porque pues se necesitaban nada más una pelotita marca silver nada más y ya para jugar este no me refiero al plástico este y habían habían amiguitos que andaban con guaraches y se ponían los guaraches acá en las manos oye pero vamos a jugar descalzo si es que si lo reviento y se me van a reventar el lomo allá en mi casa regresar en cambio aquí si le pego a la tierra y se me vuelve el cuero de mi dedo y se vuelve a nacer otra vez pero mi guarache ya no cuidaban y en el aspecto también de los juguetes porque también no sé si recuerda que también había unos baloncitos que eran de mero plástico como dolía pegarle y ahí en el aspecto de los juguetes también hasta en los juguetes hay ese tipo de límite con esta generación de cristal ah si fíjate que yo antes también era así de no que de cristal y todo pero a veces les entiende de repente si entiendo que hay más desde lo que ves en la tele te afecta mucho son nosotros que veíamos cosas de alguna manera las vamos a llamar un poco más sanas ahorita si tú vas a ver lo que ve un niño son hay unas cosas bien raras caricaturas raras que a lo mejor nosotros no le entendemos pero suponemos que lo hacen profesionales ¿no? y por eso funcionan y captan la atención del niño pero si como que son como alienígenas y a uno como adulto como que te estresa un poco ver eso los movimientos tan rápidos de cámara los este cosas muy rápidas ¿no? de cosas así y ya como que tatarándate adulto y bueno y el niño es lo que está poniendo atención como que de repente los hacen sufrir ansiedad muy rápido fíjate que cuando estaba en la prepa había un maestro no recuerdo su nombre nada más el apodo le apodaban el látigo negro allá en Tapachula me daba ciencias de la salud en el covache en el 08 allá en Tapachula ese cuate le decían no 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 digamos años porque me vas a hablar muy viejito este ese cuate le apodaban el látigo negro porque era el que era uno era que uno que más estaba en los exámenes de oposición el sinodal estaba ahí entonces le apodaban el látigo negro y cuando él me dio esa clase de ciencias de la salud hablábamos de las neuronas de las dentritas y todo eso y decían cuando lanzan a un niño o un bebé bueno un niño lo lanzan así hacia arriba el niño es así con las manitas como que y se ríe dice piensan ustedes que se está riendo dice que le gusta no pero es el tipo de ansiedad que le provoca el temor el pavor que lo vas a soltar dice y esos movimientos violentos les matan dice les matan neuronas porque provocan provocan este un choque entre ellas dice y los va matando neuronas dice movimientos violentos o luces muy violentas así dice lastiman y dañan y a veces por eso los bebés o los chiquitos les damos el celular y están entretenidos así pero también porque están entretenidos y lloran si le quitas el teléfono y se lo vuelves a dar y ya está tranquilo se lo quitas y llora y se lo vuelves a dar y está tranquilo pero es porque le está ajá si crea como una dependencia así mero pues para ir cerrando un poquito ya el tema del día de hoy dice esto está padre también es como platicarlo un poco en caso a ver en caso de que tenga que ser reemplazado o reparado tendrás que trabajar para poder hacerlo el incumplimiento de cualquiera de estas reglas tendrá como consecuencia la suspensión del uso de cualquier dispositivo electrónico si aunque la verdad a veces son muy alcahuetes rompen la tablet y con una carita y dicen este papi ya ahorré cuánto tienes pues tengo esto y ven otras moneditas y bueno ya la completo para otra como que violento el contrato no pues si pero también ahí hay otra otra regla porque también este eso de que tú vas a trabajar para poder recuperarte otra vez el teléfono o el accesorio que hayas quebrado ahí existe la maña del niño de decir bueno ahora yo lo pagué ya no me puedes mandar en mi teléfono si o no si 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 entonces en ese aspecto también dejar en claro que pues hasta cierta edad él tiene ya derecho de tomar sus sus propias este decisiones en ese aspecto del teléfono es lo que comentamos ese rato con el profe yo imagino que hasta los 18 años que igual tienen la esa razón de también ya poder votar tienen la la razón de tomar decisiones en su teléfono y ahora si como dicen también mis padres mientras vivas en mi casa yo mal es totalmente de acuerdo creo que esa debe ser una máxima eso pero yo creo que hace referencia estamos hablando de niños menores de alguna manera yo creo que se puede referir un poquito de trabajar de que bueno ok a final de cuentas sabemos que va a salir de nuestra bolsa un niño no es que no tenga la capacidad pero se le dificulta más al conseguir el dinero y si lo va a conseguir tiene que ser una actividad bajo supervisión del padre o del adulto entonces yo creo que es más como referencia que órale pues ya lo quebraste bueno ayúdala a tu mamá a lavar trastes este ponte a lavar el carro este tiene el carro yo no entiendo la bicicleta ponte a lavar los zapatos porque vas a salir a caminar no pero pero fíjate que fíjate que esas partes estamos bien pero estamos mal en el sentido de que el trabajo no se debe ver como un castigo sino que lo tienen que ver por ejemplo en familia como una corresponsabilidad o sea no dejarle toda la carga a mamá si no luego luego vemos en el pasillo vemos que quedaron las chanclas que quedó el pants que quedaron las calcetas entonces recógelo ponlo allá ayuda a atender o ve a recogerlo dobla tu ropa entonces como parte del trabajo si se le pueden poner otras actividades extras tal vez como por ejemplo decirle tal vez bueno si tienes perritos o algún familiar tiene perrito o si oye tía te baño los perritos y me pagas tanto entonces ya y ya tienes algo y estás haciéndolo que termines con dolor de cintura si tú agachado ahí echándole agua a este chuchito y no se se le caiga todo el jabón no y aplica mucho que es lo que hacen agarran y de la misma lanita de uno te voy a hacer unos chicharrines y pon tu mesita y ahí vende y ya te los comes tú porque esa hijita no vendió nada yo le tengo que comprar todo pero yo siento que más un poco se puede referir a eso como una ayuda eso que comentaba yo leí no sé si de los chinos coreanos o de alguien de por ahí de que hablaba pues decía uno de los mayores problemas de México es que los quehaceres del hogar se los hacemos dar a nuestros hijos como castigo y nosotros allá no dice tú porque crees que tú vas a China y encuentras llegas y estacionas tu bicicleta y no tienes que ponerle un candado y al al costado hay este paraguas un chorro ahí si llueve que hace un chino pasa agarra un paraguas y se lo lleva en el momento que deje ello ver en distintas partes de la localidad hay en donde los puedas poner entonces agarra y lo deja ahí porque otro lo va a poder utilizar en dado caso el agarre de la lluvia aquí lo agarro como ajá es un recuerdo pero la culpa tienen los que hacen 15 años o boda porque dejan recuerditos en la mesa para llevar es la cultura es la cultura y dice pues nosotros no nosotros le enseñamos a que es si lo mando a barrer si lo mando a que arregle a su cuarto no lo estoy castigando le estoy enseñando una debe que le guste estar en un espacio limpio que su cuarto está arreglado que esté en un lugar porque hasta eso mentalmente no hemos bueno me ha tocado leer que hasta eso debilita y es un asucio y no te da ganas de ver nada te estresa te estresa ver porque está todo desordenado en cambio si todo está ordenado está en su lugar pues como que estás más más a gusto más contento y fíjate que a mí me pasó hace muchos años hace casi 25 años tal vez cuando me fui a trabajar a este era tila ya no es tila como antes gotea dijeron este fíjate que la cultura en la casa de que la cocina es para exclusivamente las mujeres y el campo el patio el limpiar el agarrar la coa el machete es para hombres me crecí con esa cultura y cuando me voy a trabajar allá y no encuentro comida tómala no sabía ni qué comer porque había preguntado a las personas ahí me pueden vender comida es que no vendemos comida y luego en dialecto en soque en tojolaval pues ni siquiera me podía entender con ellos entonces a cocinar huevos o sea estrellados pero se iban con tu y cascarón o sea algo por ejemplo cuando tú sales de casa tienes que ser autosuficiente ya aprender a cocinar aprender a lavar o a planchar por ejemplo los pantalones que se estilaban antes pues tenían como tres cuatro quiebres aquí en la en la pierna todos pues profe algo más que quieran agregar pues la tecnología es buena tenemos que entrar y no nos queda de otro pero pienso que tenemos que poner límites y sobre todo supervisar a los que están a nuestro encargo yo creo que el compromiso primordial de los que somos papás pues es checar a nuestros hijos nadie nadie se va a preocupar más por ellos o se debe preocupar más que más por ellos que pues nosotros como padres sería mi comentario Rafa pues lo mismo la tecnología es buena en todos los aspectos pero en exceso también es un peligro para para todos es un arma de doble filo más más que nada y uno como padres pues hay que tener esa esa responsabilidad de ver qué es lo que están haciendo con los teléfonos nuestros hijos y también tener la responsabilidad si uno en este caso yo que tengo mi hija de dos años mi responsabilidad es también de no desde esta edad ya empezar a introducir este aparato que es el teléfono a su vida porque si no solo de esto de esto va a depender y pues si me están viendo chavitos a través de esta de este en vivo que tenemos solo les voy a pedir un favor la neta ya no sigan esos de de tiktok los youtubers no pero ahorita salieron los ntps algo así no no sé si lo has visto no yo lo miré en facebook porque está saliendo ahora si andan en tendencia no lo sigan estos que nada más hacen así una flor y lo huelen y le pagas ya ves que en tiktok puedes pagar con rosa y todo y están los ntps son personajes de videojuegos que no puedes seleccionar pero están en el videojuego y solo hacen movimientos entonces hay personas que están así y les mandan una flor y una flor ah creo que ya lo vi ya me comentaron ah un elote y siguen déjense de estupidez en la neta y pongamos unas cosas buenas y otro consejo yo preferiría que regresáramos a la vida de antes donde existía el teléfono pero aún se convivía con la familia y se tenían esos juegos didácticos que era salir a a correr a jugar a la cancha a jugar trompo o la canica en ese tiempo llegaban los trompos cometidos y hacían sus este sus rutinas y te metían que si tú que juego podías hacer con el trompo que ponerlo en la uña y todo eso entonces yo quisiera que volviéramos a regresar en ese tiempo y poder dejar un poco el teléfono que también yo me considero unas personas que solo se está en el teléfono sí y pienso perdón que ya se me agotó mi tiempo este creo que entre más aprendas cosas es bueno pero entre más convivas con tus pares con personas que te que sienten que hablan que están contigo pues mejor porque creo que eso te puede hacer mejor persona lamentablemente nuestra sociedad se va poco a poco haciendo cada vez más más volátil y yo creo que tienen en justa medida es también por toda la cuestión que ven que observan en las redes me toca lamentablemente a veces platicar con jovencitos que les dicen bueno y tú que te gustaría hacer de grande y pues dicen pues me gustaría hacer esto porque pues esto se obtiene el dinero más fácil o aquello porque pero sabes que tu tu periodo de vida se acorta vas a vivir nada más tres cuatro años en el mejor de los casos yo creo que aquí como dice Rafa es bueno regresar un poquito a la vieja escuela y sobre todo ser originales no copies a nadie no copies a nadie sé tú en la vida todos 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 somos diferentes no hay huellas que sean diferentes todas son diferentes no hay iguales no hay iguales son diferentes entonces eso debiéramos ser diferentes todos que la que esa diversidad pudiera este ser nuestra riqueza no claro bueno pues este el tema de hoy esperamos que lo hayas disfrutado que te haya gustado gracias a Rafa por habernos acompañado hoy fue nuestro invitado del día de hoy al programa y este pues ahí nos va a seguir acompañando no lo vamos a seguir invitando profe con quien vamos a estar compartiendo el micrófono en cada programa que hemos querido no traer este invitados pero por cuestiones técnicas no hemos podido eh hacer mucho hasta el día de hoy realmente es el primer programa que que podemos sacar bien bien este pues al aire y hasta eso pues ahí que nos anda este quedando un poquito mal este el internet pero ahí hemos salido poco a poco y en el próximo programa a ver si nos necesitamos algún invitado para que venga a platicar vamos a tocar diversos temas preferimos hacer eh tocar este tema como programa de prueba no piloto como un programa piloto y ya vamos a estar tocando otros temas no vamos a hablar un poquito de coita eh ya se viene la 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 rechura la rechura de las candidaturas vamos a estar teniendo a diversos personajes no hablar un poquito de que realmente es un pueblo mágico también estaría padre porque fueron bastante esta vez no que a quien a quienes les dieron el título de de pueblo mágico según yo era un poquito más como como llamarlo este más restringido más restringido habían más muchísimos esta vez habían más este más cosas que cumplir el estándar era más y ahorita así como que se ha expandido un poquito a mi me tocó participar en una no sé cómo llamarle inscripción o algo así ajá o registro para que para que a coita se le pudiera asignar el pueblo mágico les estoy hablando de hace como seis años siete años me tocó hacer la parte fotografía video audios no para enseñando nos tocó ir a grabar a diferentes partes de aquí de coita lo más este que tenemos uno el aguacero la cima de las cotorras y este pero pues hasta ahí quedó no sé si algo tuvo que ver aunque sea ese poquito aporte que se hizo en esa ocasión porque se trabajaron con con personas del pueblo para que redactaran lo que es este la historia de de Ocozo Cuautla y este no sé si algo tuvo que ver ojalá y sí que se le haya podido aportar un granito de arena y lo que haya hecho la administración actual no que también se le pues se le felicita también no porque y se le reconoce se le reconoce porque al final de cuentas es un logro para el pueblo económicamente también quiero este he escuchado que a los pueblos mágicos se les asigna un mayor presupuesto sobre todo en el rubro de cultura entonces su carnaval ya es bastante conocido a nivel nacional internacional mundial entonces esperemos que porque al pueblo le tiene que ir bien lo que platicábamos hace rato no hay una derrama económica estable y se está sufriendo no mucho que será motivo de la segunda edición tal vez exactamente entonces vamos a tocar bastantes temas esperamos que lo hayan disfrutado les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima sinergia que hagamos con todos ustedes nos vemos cuídense cuídense gracias